Oh, cerco en el mio destino un sueño mágico Porque oh, y para no tira tira Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso mas Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No voy a rendirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir adiós